Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a participar en este consejo. Y ya está teniendo sus frutos, porque recién estoy hablando contigo y ahora les voy a comentar para qué es la asociación, cuáles son los fines y cómo podemos entrelazarnos entre diferentes organizaciones. Mi nombre es Patricio Maranielo, la asociación Argentina de Justicia Constitucional está compuesto principalmente por abogados, están los miembros argentinos, hay miembros extranjeros, somos alrededor de 20 miembros, que nos hemos unido principalmente con un objetivo que es las perspectivas de la justicia y no tomada la justicia desde solamente un plano posibilista, es decir, solamente desde la norma, como nos enseñaban los abogados de la universidad, la norma, incluso que bien los jurídicos, sino también involucrar a la norma con la ética y la moral, que son las nuevas tendencias de Ronald López y de Alex. Es decir, nosotros no solamente nos enfocamos en la norma, sino también en lo que es la meta, el objetivo principal, que es involucrar y poner elementos éticos y morales a la justicia. Por eso la denominación de justicia constitucional, incorporarle valores al derecho y además de valores, establecerlos sobre parámetros constitucionales que nos enseñan y nos sirven de guía. Dentro de esta temática, nosotros tenemos tareas que hemos desarrollado, la realización de congresos, hemos realizado el segundo congreso mundial de justicia constitucional, estamos en el día 3 y 4 de octubre, la realización del primer congreso argentino de justicia constitucional en Iguazú, con el auspicio de la gobernación de elecciones, estamos realizando recursos de alta formación en las universidades extranjeras, con Polonia, precisamente, la haremos en el día de mayo, un curso de alta formación internacional. Y además, en este marco también, nosotros tenemos la idea de que el derecho a la ciencia tiene un techo. Es decir, nosotros, todas las ciencias, tienen un techo. De hecho, eso es lo que es la ciencia. ¿Cómo avanza la ciencia si le incorporamos otra ciencia? ¿Sí? Como la medicina que le incorporó las ciencias tecnológicas. ¿Qué sería de la medicina si no hubiésemos incorporado la tecnología? Es decir, incorporarle otras ciencias. No retroalimentarnos las ciencias con nuestros elementos, sino otras ciencias. Por eso es que, recién ya estuve conversando, de que incorporar nuevas ciencias para que nosotros tengamos un techo mucho más elevado y de ahí empezamos a crear diferentes institutos. Tenemos un instituto de Derecho Animal, un instituto que son los nuevos derechos, el Instituto de Derecho Parlamentario, el Instituto de Derecho Administrativo, el Instituto de Derecho de Género, el Instituto de Derecho contra la Inminación. Es decir, diferentes institutos que vamos a trazar y a especificar tareas de enseñanza y de concepciones futuras del Terecho. Bueno, con esto termino y quedo abierto a las consultas y preguntas.